que hola mis amigos de youtube saludos por ahi para todos ustedes como estan hoy es dominguito mis amigos hoy me toca descargar la basura miren nomas por aqui ando tirando basura que se hizo de toda la semana mis amigos por ahi el javirsazo no alcanzo tirar la basura ayer me dejo todo por aca miren a ver javirsazo que hiciste ayer ahora tengo que trabajar aqui mira amigos pues les cuento que que aqui es un buen lugar para tirar basura aqui estoy por el 205 pegado el 205 y el y el y la foster aqui aceptan tierra aceptan ramas concreto etc 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 y este lugar es bueno porque mis amigos este lugar abren los 7 dias de la semana y aqui no son tan piquis como en otros lugares que si llevas por ahi un metal o que llevas un fierro por ahi o algo algo pequeñito por ahi que no este no se mira no te dicen nada verdad entonces pues les recomiendo este lugar mis amigos verdad este por ahi para los que viven aqui en grecia morregón para los que viven en portland yo se que batallamos mucho para tirar este la tierra no los aceptan en cualquier lugar mis amigos aqui es un buen lugar aqui los aceptan miren aqui 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 hay pura tierra miren nomas mis amigos pues ahorita ahorita voy a tirar esta basura me voy a me voy a este me voy a dar el lujo de de ensuciarme porque hoy es domingo pero pero no importa todo que sea por una buena causa mis amigos saludos para todos no se les olvide por ahi comentar suscribirse y regalenme un like voy a seguirles grabando aqui algo mas enseguida ok mis amigos pues por aqui estamos por aqui estamos vamos a ver a ver que es lo que cayo por aqui miren nomas amigos como si estuviéramos destapando barbacoas que bárbaro que bárbaro acuérdense amigos aqui acepto en tierra miren nomas a ver a ver javier esto ya quedo listo para ti mañana para ti para mañana ok amigos pues ya termine esto ya quedo listo me dure aproximadamente 10 minutos casi los 11 minutos amigos por dombear esto y les voy a platicar porque porque estos troques cuando tienen estas cajas mis amigos es mas batalloso para descargarlos que cuando tienen la plataforma derecha plana y tienen las redilas por los lados por ahi para los que han seguido mis videos para los que han seguido mis videos por ahi tengo al original que tengo este que tiene la plataforma grande y redilas por los lados osea esa troque mi amigo cuando yo lo hice para ir a dombear es mi favorito porque lo mas lo unico que tengo que hacer es abrir las puertas y meterme adentro y apachurrarla ya para el hidráulico para que suba rapidito y este como acaban de ver pues tiene el hidráulico y todo pero miren batalló un poco bueno tambien hay que hay que entender que esto estaba lleno de vacuna mis amigos estaba lleno verdad este hice tres montones aqui miren como acaban de ver el primer monton fue ese luego estuve reverseando y otro monton y luego otro monton la verdad estaba super super pesado lo de seis dias de trabajo bien duro estuvo esta semana y esta semana mis amigos les platico que ha sido una de las semanas mas duras que he mirado que ha salido mas acarte ha salido mucho mas pasto que en otras semanas y ahorita les voy a grabar por ahi mis amigos para los que viven aqui en el area de gresham purland los voy a grabar aqui para que ustedes vean en donde estamos para que cuando quieran dombear sus tierras concretos etc etc lo que tengan por ahi porque yo se que yo se que es batalloso mis amigos yo se que es bien batalloso les platico mis amigos que yo llevaba varios añitos andando en la jardineria y apenas tengo como dos años que conozco este lugar entonces mucha gente no conoce este lugar no es tan popular pero pero es un buen lugar es mas caro que otros eso si es un poquito mas caro poquito no mucho pero si vale la pena abren los domingos y abren temprano no hay tanta gente aqui como en otros lugares les voy a mostrar aqui les voy a mostrar el nombre para que ustedes por ahi para los que viven aqui en esta area puedan este venir aqui si ocupan tirar tierra ahi esta por aqui anduvo el chacarron haciendo travesuras miren nomas amigos hoy es domingo pero vine a grabar aqui lo que hizo el chacarron se acuerdan que por aqui andaba el chacarron un pequeño muro ahi para que no se brincan los vecinos le voy a mandar el video al chacarron para que miren las travesuras que hizo ok amigos pues los dejo es todo por el dia de hoy domingo bueno mis amigos pues ya me voy ya me retiro hasta mañana pero antes amigos regalenme un like no sean malitos gracias por gracias por regalarme el tiempo gracias por mirar este video por ahi para los que no no se han suscrito al canal suscribanse mis amigos para los yarderos principiantes tengo muchas buenas informaciones por ahi que he compartido y que voy a seguir compartiendo con ustedes saludos para todos cuídense hasta la proxima